Se ha vuelto una moda de que turistas regionalicen sus viajes, por lo que crear una ruta a través de los estados de Yucatán y Quintana Roo, donde se contemplen zonas arqueológicas y playas, sería beneficioso para la entidad, señaló el diputado federal de la Comisión de Turismo, Carlos Joaquín. Pues mira, ya es ahora una moda el regionalizar los destinos turísticos, el poder ofrecer más opciones a quien decide unas vacaciones y creo que el poder incluir estas maravillosas zonas arqueológicas del mundo maya en un solo paquete, en un recorrido que además es muy interesante para el turista, pues lo hace muy muy atractivo para ellos y además creo que es muy válido, porque el poder compartir esta posibilidad de zonas arqueológicas entre Tulum, Cobá, Chichen Itza, seguramente llegarán hasta Uxmal, toda la zona del sureste, pues lo hace muy muy bueno para un turista. Yo creo que hay que pensar también en Quintana Roo como una zona integral turística, que entonces como zona integral turística pueda agregarse a otras zonas del estado. Estuvo trabajando mucho en la ruta maya durante algunos meses atrás entre cinco estados del país y que lo que ofrecían eran recorridos de ese tipo donde podían conocer pues muchos aspectos de México, de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán, de Chiapas y de Tabasco. Así mismo mencionó que la infraestructura carretera con la que cuenta el estado es una de las mejores y con menos accidentes, pero hay que seguir trabajando en ella para que no quede obsoleta. La infraestructura carretera y los medios, las vías de comunicación se vuelven fundamentales para poder tener un mejor turismo y poder llegar a todos estos lugares porque puedes tener lugares muy bellos y atractivos y no hay forma de llegar de manera fácil, accesible, agradable, pues difícilmente un turista lo hace. Así que la infraestructura carretera será fundamental para que la industria turística salga adelante. Es muy buena, pero evidentemente hay que irla mejorando, no hay que dejar que caiga en obsolescencia, que tenga el mantenimiento correspondiente. Y bueno, el gobierno del gobernador Félix González ha trabajado muy fuerte en los recursos de las carreteras del estado, han sido cantidades muy importantes de recursos las que se han invertido durante estos años en la infraestructura carretera de Quintana Roo. Y ahí están los resultados, carreteras accesibles que han bajado su peligrosidad inclusive en accidentes y que además permiten unir a muchos de los destinos de Quintana Roo y ahora también con Yucatán. Con imágenes de Trame Tancourt, reportó para Notivisión, David Batún.